Música Amigas y amigos, vigente desde 1938, el actual Código de Trabajo ha sufrido a lo largo del tiempo modificaciones diversas procurando adaptar la normativa a la evolución de los tiempos. Esta es la primera ocasión que se habla de tramitar un proyecto de nuevo Código Laboral. Hace dos años, el Frente Unitario de Trabajadores presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta integral y el pasado 1 de mayo, el Ministerio de Relaciones Laborales hizo lo propio. Aunque todavía no existe un proyecto de Código Definitivo, el debate preliminar se ha centrado básicamente en aspectos considerados polémicos. El futuro de la sindicalización, la mensualización de los décimos o la jubilación patronal. De hecho, estos aspectos han sido referidos de manera recurrente durante el proceso de socialización que inició la Comisión Legislativa de los Derechos de los Trabajadores, incluyendo recorridos por todo el país. La construcción del proyecto de Código de Trabajo o Código de Relaciones Laborales será materia de este programa del noticiero Nuestra Asamblea. Dialogaremos en breve con Mesías Tatamués, presidente de CEDOCUD, Jaime Arciniega, presidente de la Confederación Sindical del Ecuador y el asambleísta Fausto Cayambe, que integra la Comisión Legislativa Especializada de Derechos de los Trabajadores. Bienvenidos. Como hemos referido, la sola idea de redactar un proyecto de nuevo Código de Trabajo ha generado críticas por parte de sectores sindicalizados, particularmente que ven con resquemores posibles cambios en ciertos derechos adquiridos por los trabajadores. Revisemos algunos de esos puntos polémicos. Aunque el gobierno insiste en buscar que el proyecto de nuevo Código de Trabajo surja del consenso. Para tener un espacio permanente de discusión sobre los temas del trabajo, tripartito, igual número representantes del sector de trabajadores, empleadores y gobierno. Y la Comisión de Derechos de los Trabajadores ha procurado liderar esos diálogos. Nosotros estamos aquí para escuchar absolutamente a todos los sectores, pero no solamente escuchar, sino recoger las propuestas. La socialización de la iniciativa encuentra varios temas considerados conflictivos. Décimos sueldos. Se plantea de forma obligatoria para el sector público y optativa para el privado. El pago mensual de décimo cuarto sueldo que el trabajador recibe en diciembre y del décimo tercero vinculado a la temporada escolar. Sindicatos sectoriales. La creación de un sindicato único y nacional y sindicatos específicos por áreas de trabajo con el fin de que la mayoría de los trabajadores puedan tener acceso a la modalidad de contratos colectivos y homologar el sueldo mínimo por sector. Mujer embarazada. El Código de Trabajo garantiza mayor protección a la mujer embarazada incrementando la indemnización y despido intempestivo equivalente a dos años de remuneración. Renuncias. La renuncia voluntaria se presentaría sin necesidad de intermediarios como consta en actual legislación. El proyecto también busca que los trabajadores del sector privado reciban indemnizaciones similares a las del sector público por su renuncia voluntaria. Definición del trabajo. En el proyecto se cambia significado de trabajo para incluir sectores previamente excluidos. Los trabajos no remunerados, como el de las amas de casa, entrarán en esta categoría. Los trabajadores independientes o autónomos, como pequeños agricultores, pescadores y obreros de construcción, serán tomados en cuenta. Trabajo artesanal. Se plantea que los operarios y aprendices artesanales tengan derecho a percibir los décimos tercero y cuartos sueldos, además de utilidades, lo que obligaría a sus patronos a afiliarlos al IES. Jubilación patronal. Se crea la bonificación por terminación de contratos a plazo fijo, plazo excepcional, doméstico e indefinido, sin consideración a su tiempo de servicios en empresa. Huelga. Se pretende que la ejecución de este derecho se lo haga fuera de las instalaciones de la empresa. Trabajos eventuales. La remuneración básica tendrá un incremento del 35% respecto del valor hora del salario básico del sector al que corresponde el trabajador. De igual manera, se deberá cancelar los proporcionales de los décimos, vacaciones y cualquier beneficio adicional al que tenga derecho el trabajador. Sobre este proyecto, Amables Televidentes, se ha dicho, no hay todavía un texto definitivo de lo que podría ser la construcción del futuro código. Tampoco conocemos si se va a llamar código de trabajo, código laboral, código de relaciones laborales, que también ha formado parte de la discusión precedente. Y vamos a ampliar esos conceptos con nuestros invitados. Voy a comenzar con Fausto Callambe, asambleísta y miembro de la Comisión Legislativa Especializada de Derechos de los Trabajadores. Asambleísta, ¿cuándo va a estar el proyecto definitivo de código laboral o código de trabajo? Bienvenido. Fabricio, un saludo cordial tanto a Mesías como también a Jaime y a todos los que nos miran por este importante medio de comunicación. A partir del mes de septiembre nosotros vamos a tener una propuesta que aspiramos sea consensuada. Aspiramos que sea firmada por todos los actores, tanto por el Ministerio de Relaciones Laborales, por las centrales sindicales, como también por la mayoría de asambleístas, porque hemos hecho un proceso inédito en el país. Por más de cuatro meses hemos escuchado a los trabajadores, hemos escuchado a los empleadores, hemos escuchado a varios sectores vinculados con el ámbito laboral y a partir de eso estamos entrando a la segunda fase. En el mes de agosto vamos a resolver los nudos críticos e inmediatamente a escribir ya los artículos para que en el mes de septiembre podamos tener el proyecto del nuevo código de trabajo luego de 78 años. ¿Cuáles son esos nudos críticos que han detectado ustedes en estos meses de diálogos con diversos sectores? Miren, una de las grandes preocupaciones de los trabajadores, los representantes de los trabajadores, ha sido el tema de la huelga. El proyecto presentado por el Ministerio de Relaciones Laborales planteaba que la huelga sea afuera de las instalaciones de los puestos de trabajo. Lo cual conceptualmente uno se pone a pensar, no tiene sentido. Conceptualmente era absurdo. ¿Afuera de la empresa y fuera del horario de trabajo? Fuera de la empresa, tenía que hacerlo en la vereda, si el municipio no le daba el permiso, tenía que irse al parque, también pedían otros permisos. Nunca se iba a consolidar ese derecho que tienen los trabajadores de la huelga. ¿Solamente la huelga es un tema crítico? Uno de los temas que se ha planteado permanentemente en todos los diálogos en las diferentes provincias del país ha sido ese, el tema de las huelgas. Nosotros tenemos ya una respuesta, aspiramos juntarnos con el Ministro de Trabajo, como también con los representantes de los sindicatos y poder, en conjunto, poder resolver este nudo crítico. Pero no puede ser que la huelga sea fuera de las instalaciones, fuera de las empresas. La huelga tiene que ser dentro de las instalaciones donde trabajan, donde elaboran los trabajadores. Otro de los temas ha sido la mensualización de los décimos. Creo que nadie, en ninguna parte del país, nos han dicho que están de acuerdo para mensualizar los décimos. Tanto trabajadores como empleadores han planteado la necesidad de seguir manteniendo la forma de pago. Ustedes saben, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales, la idea es que sea voluntario en el caso de los trabajadores del sector privado, pero que sea obligatorio en el sector público. Pero de todas las intervenciones que han tenido a lo largo del país, a lo largo de las jornadas que ha tenido la Comisión de los Trabajadores a nivel nacional, nadie se ha pronunciado que está de acuerdo en la mensualización. Esos son los temas que tenemos que procesar y resolver. Otro de los temas es la sindicalización. En el país hay un serio problema. Apenas el 2% de los trabajadores del sector privado, de cerca de 2 millones 500, están sindicalizados. La mayoría de sindicatos que existen en nuestro país es del sector público. Cerca del 85% de los trabajadores del sector público están sindicalizados. Creemos nosotros que hay un mandato constitucional de la universalización de la sindicalización. Por eso estamos discutiendo varias alternativas para que podamos sindicalizar a todos los trabajadores, tanto público como privados. Otro de los temas es la jubilación patronal. Ha sido permanentemente una de las preocupaciones que se ha planteado, que creo que es un nudo crítico, que tenemos que enfrentarlas, en el marco de la Constitución, en el marco de los nuevos tiempos. Fabricio, el código que estamos, el código del trabajo vigente, fue creado en el año 1938. Ha tenido 150 reformas, 10 codificaciones, fue construido en el siglo XX, necesitamos un código del trabajo para que regule las relaciones laborales en el siglo XXI. Por eso es importante enfrentar esta temática de la jubilación patronal, que apenas 600 personas se benefician de este derecho, que tiene que ser para todos los trabajadores. La jubilación patronal es un derecho de los trabajadores, pero que lamentablemente hay un requisito que tiene que tener 25 años en la misma empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Que el empleador, que hay algunos buenos, pero hay algunos malos, lo despide antes, antes que cumpla ese requisito de los 25 años. Por eso es importante que nosotros, desde la concepción de que es un derecho adquirido, podamos regular la jubilación patronal. Permítame avanzar en este interesante diálogo, ahora con Jaime Arciniega. ¿Coincide con Fausto Callambe respecto de los dudos críticos que ha identificado algunos de ellos? Jubilación patronal, sindicalización, el tema de los décimos, el tema del derecho a la huelga, que son algunos puntos que ha mencionado el asambleísta Callambe. Bueno, yo estoy... Bueno, en primer lugar, mil gracias por la invitación y compartir esta tertulia muy importante sobre un tema de enorme trascendencia para el país. Bueno, yo tengo casi la seguridad de que deben haber muchos más temas que en el código o en la propuesta en el borrador que se está construyendo deben tenerla. Pero yo quisiera partir de reconocer primero la gestión tanto del Ministerio de Relaciones Laborales cuanto también de la Comisión, particularmente en hacer una revisión a aquello que se llamó en principio borrador, que el propio ministro Carlos Mars Carrasco lo señaló. Y debo reconocer, digo, la entereza con la cual el ministro actual puso en el tapete de discusión un borrador, que a todas luces, y dicho por el propio organismo rector del trabajo, me refiero al Ministerio de Relaciones Laborales que próximamente será... Antes era de trabajo. Sí. Hay o existen alrededor, decía en principio, de 100 y más observaciones y que podrían llegar a 200 observaciones. Entonces, esto deja a las claras de que aquel borrador que fue elaborado por el ex ministro y de las observaciones que nosotros habíamos hecho público, más del 75% de esas propuestas no coincidían, digo, con la propuesta del gobierno de ir hacia un código revolucionario, era más bien involucionario, debemos decirlo con toda claridad y con toda certeza. Entonces, en ese aspecto yo creo que estas dos instancias importantes, la Asamblea y el Ministerio de Relaciones Laborales, han hecho bien en poner en el tapete para el análisis de la ciudadanía en su conjunto un tema trascendente como este. Yo quiero decir, por ejemplo, ha habido leyes muy importantes que se han emitido desde la Asamblea Nacional, uno de ellos del Código Monetario, qué sé yo, la Ley de Aguas y todo lo demás, pero este Código del Trabajo tiene una particularidad muy especial que, en mi opinión, es una ley supra que va en función de las garantías de los derechos que los seres humanos tienen. Por lo tanto, tenemos una norma constitucional garantista, tenemos convenios internacionales, igualmente que el Estado ecuatoriano está en la obligación de cumplir, y el derecho del trabajo se rige por los derechos humanos, y por lo tanto, entonces, tiene una enorme trascendencia de cobertura que tiene que darse a los trabajadores. Yo coincido, por ejemplo, con el asambleísta cuando señala de que efectivamente apenas el 2% de la población económicamente activa está organizada en sindicatos, me refiero al sector privado, es real. Y claro, en algunos casos, los medios de comunicación, distorsionando el verdadero sentido de lo que nosotros en un momento decíamos, para que hagan referencia a los organismos estatales y digan, ¿cómo puede ser posible que en un país haya apenas el 2% o menos de esa población? Y de repente, algunos medios de comunicación sacaron como titulares, ¿no? El sindicalismo, una pistola sin pólvora, o sea, pensando quizá en destruir mucho más de lo que ya estaba la organización. Entonces, yo creo que de lo que se está revisando, de lo que está reformulándose el borrador o el nuevo proyecto de legislación, va a tener necesariamente que sincronizarse partiendo de los principios fundamentales, la irrenunciabilidad, la intangilidad, el diálogo social, el tema del indubio prooperario, que son principios fundamentales para determinar luego entonces en los derechos fundamentales, es decir, el ámbito de aplicación para quién, para quiénes, en qué condiciones. Y el otro tema que es el administrativo, que ha habido una falla muy fuerte, quiero decir, del ministro anterior, no me refiero al actual ministro, porque hemos tenido apertura ciertamente. Como decía, Tatamués, muchas gracias por acompañarnos, igualmente le damos la bienvenida. Hace, me parece, dos años, el Frente Unitario de Trabajadores, con unas organizaciones adscritas, entre esas, la SEDOCUD, presentó ante la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea en el periodo anterior, un proyecto de nuevo Código de Trabajo. ¿Ese proyecto se ha debatido, ha servido como insumo en estos diálogos generados a lo largo de este año por la actual Comisión de Derechos de los Trabajadores? Gracias. Buenos días. Primero saludando al asambleísta Cayambe, a Jaime, a usted y a los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. Primero queremos dejar claro, y gracias la pregunta, dejar claro que los trabajadores y trabajadoras del Frente Unitario de Trabajadores no aportamos ahora, hemos venido aportando siempre y toda la vida. Hace dos años, el 23 de enero, presentamos aquí en la Asamblea un proyecto íntegro, total, dentro de todo ese planteamiento. ¿Por qué yo aclaro esto? Porque he oído comentarios en los medios por asambleístas, el compañero Cayambe, y otros, que no se ha presentado. Yo tengo un documento presentado a la presidenta actual, el proyecto otra vez, porque decían que archivan y desarchivan, dentro de todo ese nivel, más todas las observaciones al proyecto actual, que presentó el gobierno. En segundo lugar, queremos aclararle también al Ecuador. El primero de mayo de este año, se presentó una propuesta, por fin, que ya era hora, de presentar por parte del gobierno a la Asamblea Nacional. Ese proyecto se dijo que era tan revolucionario, tan claro, dentro de todos esos niveles, pero en eso nos han dado la razón, que nosotros lo observamos desde el principio, que había contradicciones, que no evolucionaba hacia adelante, y que era un código que recortaba derechos constitucionales, derechos laborales, derechos y normas, que realmente se las había venido reconociendo, y han sido reconocidas en el país. Este mismo, estos mismos argumentos, le habíamos dado al señor ministro, y también en la Asamblea. Se ha dicho que hay algunos que asisten, otros no asisten. Nosotros hemos asistido a todas las reuniones que son necesarias participar. Porque nosotros creemos, no creemos que solo el código actual nos sirve, porque tiene tantos años. No. La doctrina de ese código, que está todavía vigente, es una doctrina tan importante y tan vigente, que va a ir más allá todavía de la misma evolución que se ha hecho. ¿Cuál es la esencia de esa doctrina, señor Tatamás? Mire, primero la doctrina es el respeto a la estabilidad, el respeto a la organización, el respeto a la contratación colectiva, el respeto a las normas dentro de todo este proceso. El asambleísta ha hecho algunas evoluciones que se han dado y se van a ir cambiando. ¿Cuáles serían los nudos, que se llama ahora, que estarían con problemas dentro de ese nivel? Nosotros haríamos otros. Hay también, por ejemplo, para hacer un despido intempestivo ahora, a un trabajador. Antes era siete, ahora ya hay trece causales para despedirlo a un trabajador. Hay otras que dicen en el propio código que se lo puede votar solo por tres atrasos dentro de todo este nivel. Esas cosas. Hay otro que no se puede quitar. Pueden decir, ah, los trabajadores están… Aquí en una ley no estamos buscando canonquías para las centrales sindicales. Yo siempre he creído y creo un código, una ley, no es para el gobierno de turno, ni para las cámaras, ni para los sindicatos. Nosotros, nuestro planteamiento al ministro actual, a los ministros anteriores, porque esto ya venían hace dos años, siempre lo venimos aportando al ministro anterior. Le aportamos las 25 pastillas que él dijo le pusimos en bandeja. Le dijimos, mire, esto es lo que nosotros creemos. Al ministro actual, Carlos Mars, hemos dicho, ministro, tome. Estos son los puntos de vista. Igual hemos entregado los mismos trabajos dentro de todo ese nivel. Aquí se ha señalado otra que es lo de la huelga. Lo de la huelga, yo creo que hay una coincidencia. Nadie iba a concedir a hacer una huelga. Lo que decíamos nosotros, la empresa en la Plaza Grande y acá los de la huelga. Eso no podía jamás hacerse dentro de todo ese proceso. La otra cosa que nosotros hemos creído, que el proyecto actual, que ahora se llama Insumo, primero, sí debe de haber un acuerdo. entre las entes y funciones del Estado. Los unos nos dijeron que ese era un proyecto, que esa era una propuesta. Y eso lo sabe la opinión pública. La Asamblea nos dijo que ese era un insumo. Y que han recogido, a la pregunta que ahí dice usted, y me ha acabado de confirmar la asambleísta, que están recogiendo insumos de todos los programas, de todas las propuestas, de todos los proyectos. Mire, la propuesta nuestra fue la siguiente, como Frente Unitario de Trabajadores. Primero, que por qué no ponían en vigencia el Consejo Nacional del Trabajo, que lo tienen ahí en la congeladora. Ahí están las centrales sindicales, están las cámaras y está el gobierno. Y con el asesoramiento de la OIT, yo sí creo en el tripartismo. Por eso yo siempre he creído. Segundo, le hicimos otra propuesta, que hagamos mesas técnicas. Le hicimos al ministro anterior, al ministro actual, y dentro, y también hemos hecho a la comisión. Nosotros, aquí el asambleísta nos acaba de decir que que son fases o son etapas como ellos han programado para hacer este proceso. Que me parece bien, pero lo que no estamos de acuerdo en la forma, en la forma de la socialización. Eso también tiene que estar claro. ¿Por qué? Mire, se nos invita a una socialización. Se pone cinco personas, o tres personas, cuatro personas, para qué hablen. Y después no hay preguntas. No es socialización eso. El señor ministro del Trabajo actual, él lo ha dicho. Yo estoy discutiendo, no con los dirigentes, sino con las bases. Yo me pregunto, ¿cuáles serán las bases que están mandando los señores de las cámaras? Ya vamos a profundizar en la socialización. Antes de la palabra, Fausto Cayambe. ¿Usted coincide con lo que acaba de decir, Mesías Tatamós, respecto de este concepto de socialización, respecto de cómo se está llevando adelante? A ver, las instituciones del Estado, así como nosotros tenemos libertad para acudir, en términos de consulta, a quienes querramos. Y está bien, porque los trabajadores no somos solamente los que tenemos relación de dependencia y estamos en un sindicato, comité de empresa. El tema es que tenemos normas a las cuales habrá que regirse. Y me refiero fundamentalmente a los convenios de la OIT que, sobre temas específicos como estos de la reforma, debe llevarnos necesariamente a cumplir con un convenio. Y ese convenio se llama el convenio 144, donde los Estados están obligados a hacer las consultas respectivas a los sectores representativos. Y cuando hablamos de sectores representativos, en el caso del sector empresarial, son las cámaras, que son, en definitiva, sindicatos de empleadores, y las otras, las centrales sindicales. Esto no quita de que tengan la opción de hacer las consultas o los diálogos o los insumos que se puedan recoger en cualquier ámbito. Pero hay necesidad de cumplir con este requisito fundamental. Pero, aparte de ello, una legislación de tal naturaleza que va en la línea de proteger los derechos humanos, entendidos de que el derecho al trabajo es un derecho humano, lo lógico es que se establezcan mesas de diálogo de carácter tripartita. Y me parece a nosotros, igualmente hemos dicho, es interesante que haya el acompañamiento y la asistencia, porque ¿cuáles deben ser los pisos mínimos? Porque creo tanto el asambleísta que llame a todos los miembros de la comisión y nosotros que estamos en términos de representación de los trabajadores. Todo aquello que hagamos nos va a recoger la historia y, por lo tanto, vamos a pasar, entonces, a la historia haciendo una legislación laboral que proteja los derechos de los trabajadores o viceversa. Siendo el resultado adverso a eso, igualmente la historia nos va a recoger. Por ello es que hay que poner nuestras mejores capacidades, digo, para discernir, para discutir, para debatir y formular una propuesta que recoja entonces todos estos ámbitos que son fundamentales. Recuerde que el Estado ecuatoriano tiene 55 convenios internacionales aprobados, ratificados. De esos hay ocho convenios fundamentales y dos de estos ocho son suprafundamentales, que son el de libertad de asociación y el de negociación, convenio 87, convenio 98. Entonces, pero creo que hay avances importantes en esto. Yo al señor ministro de Relaciones Laborales le he escuchado personalmente señalar de que si el país es suscriptor de los convenios internacionales, el Estado entonces tiene la obligación de cumplirlos. Eso ya nos da entonces luces, decir, bueno, estamos encaminados entonces hacia el cumplimiento de las normas internacionales que, dicho sea de paso, la asistencia y el acompañamiento de la OIT deviene de un organismo especializado de las Naciones Unidas, es decir, la Organización Internacional del Trabajo. Y yo quiero comentarle brevísimo. Hace un par de semanas tuvimos la visita de un altísimo funcionario, un experto en materia laboral y nos hacía referencia que en la década de los 30 del siglo pasado, me refiero a 1930, 1940, se hicieron algunas legislaciones que coincidían en la fecha del cual se discutió y se debatió y se aprobó la legislación que hasta ahora tiene vigencia, el Código del Trabajo. Y él habla de este Código del Trabajo garantista, quiere decir, está sincronizado, inclusive a pesar de los 76 años de vigencia, tiene igualmente vigencia el hecho de que el contenido en sí, del Código del Trabajo, tiene un contenido altamente social, garantista como establece la Constitución. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer desde nuestro punto de vista? Obviamente reconocemos el trabajo que se viene realizando a nivel nacional para contribuir en esto, pero tenemos que cumplir con la Constitución, primero. Segundo, tiene que haber la tutela que usted bien hacía referencia, porque la mayoría de ecuatorianos, de trabajadores, no están amparados, obviamente por la relación y por supuesto por los derechos. Y la otra, pues por supuesto, son los convenios internacionales, que tenemos que cumplirlo. Entonces, yo creo que estando en un proceso de esta naturaleza, cabe y es fundamental sentar a los actores de los organismos representativos, empresarios, trabajadores y gobierno. Y en esto nos ha quedado una experiencia muy buena. Recuerda, asambleísta, en el año 2006, cuando se trató el tema de la tercerización en términos genéricos, el presidente de la comisión estuvo dirigiendo, no dirigiendo, pero sí coordinando el trabajo que se hacía con relación a establecer una nueva legislación para eliminar estos sistemas oprobiosos que habían de la tercerización. Y ahí se conceptualizaron tres cosas que, en mi opinión, son importantes, y una de ellas todavía está vigente. Era intermediación, colocación y tercerización. Y ahora el tema de tercerización está considerada como un servicio complementario, porque el concepto sigue siendo el mismo. Pero ha habido avances importantes en el 2006. Con el gobierno, igualmente, ha habido avances importantes donde ya se rompió y se eliminó el tema de la intermediación y la precarización del empleo, que es importante. Permítame hacer una brevísima pausa para, en cambio, darle la palabra a Fausto Cayambe. Muy interesante este diálogo con nuestros invitados, Mesías Tatamués, Jaime Arciniega y el asambleísta Fausto Cayambe. Vamos a una breve pausa. ¡Gracias!